ya que me pedis que cambie de intro voy a ser rapido a suscribiros al canal de una puta vez que no os suscribís muchas gracias ay va esta que esta que esta que esta que pueda el signing esta que esta que inventa esta que castillo espito locura Bueno, que deciros de este sillón de masajes Bueno, como podéis observar, primero de todo Es reclinable, y no solo eso, sino que Para gente mayor, se puede reclinar Hacia adelante, por si no te puedes levantar Vale, ahora he pegado un corte, esperate que tengo que Tengo que tirarlo para atrás y luego para... Vale, perfecto, un momentito Te tiro para adelante, ¿sabes? Espera, espera, al máximo, ¿eh? Me he caído, pero me he caído Vale, como podéis observar, pues para la gente mayor Pues te ayuda, ¿no? A levantarte, sabe tal Claro, bueno, quiere decir que soy joven, sabe y fuerte Pero, claro, para la gente mayor, está muy bien ¿Qué más deciros? Vale, quiero Comentaros más, pues como veis, está este pedazo De mando, aquí podéis regular tanto La intensidad, como los modos, en qué zona Quieres que os trabaje más, los doy de los lumbares Pum, ponéis solo las lumbares, que los doy de las térmicares Pum, solo las térmicares, queréis un food body Pum, un food body Y además, ¿qué más tenéis? Pues vais a Arribar, chavales, en invierno también hay que Escalefactar, o sea, frío no vais a pasar Aquí, aquí vais a pasar de puta madre Así que, Sergio, ¿quieres probarlo? Claro que sí, vamos ahí, pues vengo Oye, pero que se ha dormido este tío ¡Despierta, Sanchicha! Que flipas, ¿eh? Si lleno de media siesta Así que ya sabéis que Código de descuento, te la podemos ver en la descripción ¿A que sí? Señora hacia abajo, señora hacia abajo Aquí en la descripción Este es el jilipollas que antes me ha soltado El Mashi este Pues bueno, cuidadito ¿Me ha ido a petar? Yo ahora activo el Prime, tú tranquilo Activa, activa, porque este tío me ha venido a petar Cuando se habla de tóxicos Yo no perdono, bro No, 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 no Voy por bus de esquina de atrás Nice Tienes el bus de esquina de atrás, ¿eh? Voy yo primero Por eso arriba Voy yo de nuevo Me tira, me tira, me tira Oh, nice Sirve, sirve Pero escúchame que me ha reventado Me ha metido gol conmigo, tío Tranqui He hecho cositas, eh, cuidado Me tira ¿Estás bien? Si Si Despierta, despierta Wake up Wake up Wake up Wake up Ejeje Jeje Voy Voy Dale, dale Dale, dale Voy yo primero, si quieres, eh Dale Voy yo Voy a Ahí Voy yo Voy yo ¿Si? Gracias bro Este bus va a salir Y me lo rola Ya tengo pads Si quieres ver por bus No tiene mucho Izquierda Adiós No estoy nada bien Estoy detrás de ti Veinte Voy yo Estoy con el cerebro frito ahora mismo Tranqui Sigo Está ahí No tiene nada ¿Buena? Estoy izquierda cualquier cosa Qué bien Lleva adentro, ¿no? Creo que sí Creo que iba adentro ya Pero bueno Hay que esquivar al minagro Y luego de sobrechar flicks Está fino fino con esos flicks Los flicks me están saliendo Como pepinacos Pero tienes que ser once player Y dejar de competir Y jugar salt mines Qué bien Ahí está el meta Me quedas mal ¿Cómo costa qué? Yo iría como un monkey moon La verdad ¿Puede no? Ha intentado el pinch Era el clip Acabo de traer Que es salvador Aquí lo que repara Vaya, en serio Es muy malo, ¿eh? O sea, hace cosas como que Simplemente bangea el balón Y sí Mira, mira Es que es malo con ganas El tío, esto Me ha cerrado La verdad es que te la quería dejar No sé por qué Pero de hecho, pues no ¿Sabes? No te la he dejado Córrate de la vida, ¿eh? Te la había dado muchas vueltas Podríamos decir que Es una venteja La vida es un frijol Es una venteja, ¿eh? Es la vida O la tomas o la dejas ¿Opina lo mismo, nene? Eh... Yo opino que Soy homosexual Qué rico Hostia, troleado, bro Es malísimo Es malísimo Vaya Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Voy a meter este abuelo, ¿eh? Algo que abuelo Mejor Aquí ¿Pichetas? Tengo otra abuelo Vaya 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 Tú detrás, ¿eh? No tiene nada Va, pues no tengo ¿Entonces yo? Vaya, vaya, vaya Mierda Vaya, nice Psycho Casi da peino Casi da peino como Morata Nice Dirías que Casi la peinas como Morata Casi da peino como Morata Estoy ya Tienes tiempo, ¿eh? Bueno, te rushé, te rushé No tan fuerte, Bribón Perdón, bro Estoy fuerte Cuida el gym Qué bien Ahí estás uno para uno Contra Smash No creo que seas capaz De este 7 De meterte a God Es que imposible En ningún caso La verdad es que no veo esos resets Y no se ha reaccionado La verdad A ver, es que con mi ping Ese reset lo salvo, ¿sabes? Pero me sale tarde Voy a meter el agazo histórico Está bien Voy, voy, voy Al palo, Juanfra ¿Quién es? Me he confiado bastante Ahora es al palo, yo hago FedEx, ¿vale? Vale, vale Con el penal de oro, coma Está bien Bro, ¿qué? Nah, bro, pero Le he dado y todo Nah, nah, nah Pero yo le he dado No sé cómo le ha dado ese Tú, puto Qué bien, maripota Javi, la tonta Estoy detrás de ti, eh Está metiéndonos lagazos, tío Hecho así Por si es el Spanish ¿Así o no? Sí Buena Oye Cuidado que te va Cuidado que te come, hermano ¿Se va a comer? ¿Tú ya? Sí 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 Claro que sí Qué bien Mil punticos, eh Cuidado Cuidado Voy de mil puntos en mil puntos, eh Qué bien Qué bien Este también no es 8100 Qué bien Cómo hago que farmes puntos, bro Qué bien Y el subnormal Pues ganamos Del video este, el meme Tiene 400 likes ¿Cuál de...? El de...? Sí, el que han subido de... Es que es memardo, es memardo, es muy buen meme Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Guay Sí, guay Pero este da ganamos, ¿verdad? Sí Sí No, no, no 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 No Se trollea un poco, la verdad Buena No 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 O sea, que te... Ay, no tengo que jugar el troga Cuidate el bus Sí, tengo el de acá Te va, eh ¿Medio? Sí Ay, mierda No se ve qué primer es Es que sí, no me da ganado Cuidado Sí, sí La escala me viene a chavichuta No se ve No se ve Cuidado No se ve Cuidado No se ve No se ve No se ve Cuidado esta ahi Izquierda Toma Ah esta muy bien corto el paso Otra Estoy 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 Te la haces eh Te lo comes Es una mierda pero vamos Se ha quedado empanadisimo Es un malito pero un malito con ganas eh Pero no se que ha hecho la verdad Literalmente el tiro ha sido una basura Poco es larga Sigo Estoy en back Voy yo Como no le da Si Pero como no le da Como que sea tio Tengo que meter a gol pero No puedo llevar tortas Porque no he ido bro Oye de verdad eh Me han tocado de estos No ya me imagino Bro pero Wake up Ay pues nada victoria facil Que bien Te sigo bro Era psycho eh Era psycho eh Era psycho cuidado Que bien Que bien El pase era medio gol El pase era medio gol eh Me riló como un buque Nooo Guau a mi diga bro Que que tú quieres El pase medio gol Es que gol el pase ya Fuerzas arriba Qué fuerza ¿Te gusta ver como fuerza arriba? Vaya toca que va a dar el machote ese Su puta madre Lo he intentado con todas mis ganas Tranquilo, aquí clipeo Oye Que buen pase bro Atento Deja, deja Es una puta mierda eh, de verdad No se para donde va Va chihuahua Confía Yo confío, yo confío Mira como confío que me da por bus Te voy a robar todo el bus al otro eh Te voy a robar todo el bus No tienen bus, no tienen bus Te ha gustado eh, te ha gustado Yo se que te ha gustado eh Te toca, te toca nene Mete deña, mete deña Uh, ahí, ahí, ahí Que bien Que bien Decedo, decedo Como gestionamos el GG World eh Estamos en su cabeza ahora mismo eh Si, si Y te paras esto No te hace falta Mira, es mi hero aquí Eres un pedazo de mierda eh No, no, no Es que como nos marquen en esta Yo hago forfeit eh Dale un Está, 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 está Está ahí Está ahí, tranquilo No te preocupes Tranquilo muñeca Te puedo quitar de en medio al menos por favor Me estás diciendo gorda Está bien Se ha reventado contra la pared Esa es tuya Ha fallado open Eres muy malo No he fallado open eh No he fallado open No he fallado open Qué bien No era open eh No era open Tenía que hacer un tiro con fuerza y colocado eh Casi la leo eh De nuevo JJ Rocks JJ Sex JJ Sex ahora mismo Tendremos JJ Sex No, es que ahora mismo esto es JJ Sex eh Yo ya me he puesto en serio bro Nah, qué golas tú vas a marcar Qué golas Ay, qué fuerte está Fuertísimo bro Mañana primer turno JJ Sex eh Cuidado Tranquilo Tranquilo, tranquilo Y tú vas a empezar a trabajar Qué bien Ya lo ves bro, mira esta Dime cosas bonitas eh Yo confío en él No Voy a flamear eh Qué bien No, por primera vez te diré cosas bonitas bro Qué bien Bueno Cosa fea que digas Menos 5 pavos en tu ruendo Vale Cada cosa fea que digas Bueno, 5 pavos me suena la polla la verdad eh Sí, pero vas sumando Me limpio el culo con ellos eh Vas sumando Vas sumando Y quizás llegas a menos 200 o 300 eh Cuidado Ahí ya duele eh Ahí ya pica un poco eh Ahí ya pica un poquito Qué bien Ya sí bro Se han revesado Pero es que me la pase, es que me la pase No, no, mira, toma Mete gol, mete gol Faking, faking Toma, toma, toma Qué bueno Qué pena que no tenga bus y que no tenga puerta Y que seas gay No, eso no eh Y Joto Estas dos cosas a la vez Qué bien Tranquilos todos, estoy prío en piano Ayuda Estoy loco eh Espera, espera Mira lo que he hecho Mira, mira lo que he hecho De verdad Tengo que jugar con este tío De verdad Y el puto malo Yo me la paro y me la coquea Voy a reing party A las 7 horas españolas En el canal de NES En el canal de Rosary Bros Sí Coyo, vivo Deja, deja, deja Es una puta gordita Toma ¿Ves? Te ha gustado Mira que te ha gustado Mira que tonco Mira que tonco Está durísimo Faking a la derecha, bro Oye Pero bro Eres una puta mierda, eh Eres una puta mierda, eh No puedo desaparecer No puedo desaparecer, bro No puedo desaparecer No, eres una puta gordita Eres una puta gordita, eh Tienes toda la partería Y chuta donde estoy yo No, no, no No he chuta donde estabas tú Ahí la tenía que poner, bro No lo entendería Soy un crítico del cine Ya he pegado, ya he pegado Me he ido al backboard, eh Qué inteligente soy Como se hagan en esto Si yo apague la mona O sea, realmente yo Qué bien Debo decir algo Boost no tengo, eh ¿Y manos? No me ha respondido La espejo de una Toma ¿Qué has dicho? ¿Y manos? Oye Cálmate, eh Te has pasado, eh Porque no aparece ese boost Ahí está, ahí está Ahí tienes boost Confío en ti No Hemos trolleado este ¿Cómo que hemos? ¿Cómo que hemos? ¿Pero dónde vas? ¿Hemos trolleado? ¿Has confiado? Te he dicho voy por boost Y lo has escuchado tarde Pero, pero, pero Escúchame, pero ¿Qué quieres que haga yo ahí? ¿Qué haces? No Has hecho un flip al boost, eh 7 segundos No esperaba yo un flip a Escúchame, escúchame Hemos trolleado, Gigi Tranqui, tranqui Gigi Rocks ha perdido ¿Cómo perdamos steak? Por tu culpa No vuelve, no vuelve No hace nada Es toda tuya, eh Y lo tienes detrás Sí, está aquí Tienes tiempo Vale, parece Voy, 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 tranquilo Tienen full boost Voy por boost de esquina, eh Bien Estoy detrás de ti Tú Tú juegas confiado, bro Mientras petecas a mí en el team Me va a poder haber pasado Un asquerido, eh ¿Qué es esto? Me ha dado miedo Ay, qué miedo Deja, deja A ver No te salen como a mí, eh A ver, no lo he intentado Como tú, eh Pedazo de Joto ¿Qué? No voy a ir Se te ha quebró Voy, voy, voy Tú tranquilo, tú tranquilo ¿Cómo están tocando el balón? Creo que hay algún Oye Estamos jodidos, bro Tengo que robar el boost Sí, obviamente Ay Tome, pillo boost Le he bompeado No, no, no le he bompeado Pero la sigue, eh Cuidado La sigue Me da paro, menos mal Tengo miedo, Staki Tengo demasiado miedo Que tenía tiempo Mi corazón está palpitando mucho Quema primero, quema primero Yo, yo, yo Toma, bro Mumpiado Sí, Staki Sí, Staki Sí, Staki Hazme un Svan Hazme un hijo Ay, me da paro, tío Toma, toma, toma Ahí sin te pains, eh Dejo, dejo Qué bien Stake I love your dick, eh Atento Atento, eh Confía en mí Sí Me gustaba el pase que te daba ahí No, no Hemos perdido, Staki Hemos perdido Quítate, quítate, quítate Pero te quieres quitar, gordita Te quieres quitar, gordita Te digo, quita Hay que poner Tu puta madre, eh Puto gordo de mierda Eh, eh, cálmate Ahí me ha dolido Bien, tío Qué bien Menazo como gorda Cuidado, cuidado Oh, open, 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 open Le he rompido 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 No tienes eso Qué bien, bro No se lo esperaba, eh Le he asustado Me he rompido Yo le he rompido al otro, bro He hecho un puta susto Si me preguntan La bomb Me he soltado Me he soltado Unos cánticos de Anuel Como es la vedada Ahí Ya está Cuidado Cuidado Como me gana Abdullah Yo, un tío que no es ni Super Sonic Yo solo te voy a decir Que te voy a bajar el sueldo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Oye, hostia Bueno, tengo que luchar por mi sueldo, ¿eh? Como mi padre, bro Mierda en eso Sí Sí Ahí está, bro, open Buen tiro, bro El puto muñeco ¿Qué pasó, bro? He vuelo a pocho, eh No tengo el flip No tengo el flip Cuidado, eh Eres último You're last, motherfucker Bueno Mid Madre mía Este, es que ya te voy a bajar el sueldo de por sí, ¿eh? No, 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 no Open Open Open, open Eres una mierda, ¿eh? Tú sí que eres una mierda, ¿eh? No podía, no podía meterla Cállate, cállate, cállate Da un toque para seguirla, da un toque para seguirla No, no, no No, mira Easy shot, easy shot Hombre, pero mira What the fuck is that, bro? La metía, pero bueno La metió tú, tampoco está mal Porque soy buenísimo I'm so good I'm zen Dale, 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 bro Bueno, cuidado Bueno, te ha bloqueado Buenas noches, bro Me acaban de humillar, bro ¿Qué pasó, bro? ¿Qué dijiste? Bro, pero este tío ¿Qué coño hace? ¿Qué giro ha hecho, tío? Fliquea, fliquea Yo dos dicks Yo dos dicks No he podido ni robarla No he podido ni robarla ¿Cómo te coacheo, eh? No he podido ni robarla, tú Es que no ha llegado Mira cómo ha saltado Una Has intentado hablar Hablando en código morso, eh Cuidado Es que hablan Hablan con números Ahí en Arabia Saudí Bueno, a ver En plan, no sé Tengo entendido Por eso casi todos Arabes tienen números En los nombres Algo así Medio, medio, medio Sí, ¿cómo da paso medio exactamente? Bro, mi compañero Zen Me hace sus pases, eh Sí, tu compañero Zen Sí, como el que ganaste Que era Madre mía Zen hace buenos pases, eh La verdad No, a tu puta madre, eh Pero, pero, pero Escúchame Pero, ¿por qué la tiras para arriba? Tienes todo el tiempo del mundo Esa puta mierda ¿Qué coño es, tío? No pensé que pagaran El puto ceiling, ¿sabes? Pero igualmente ¿Para qué la tiras para arriba? Si no te va nadie Era pop para ti Y tú tirabas a portería de uno, ¿sabes? Claro Y yo meto de transporte ahora también Ahí está, bro Ahí está el gol Espera, atento, eh Oh, le he robado el bus Fake No, déjala Buen despeje, bro No, a ver Dices fake y la tomas, eh Pedazo de subnormal Claro, pero Escúchame, eh Gamesense Si ves que no se han tirado Déjamela a mí Have your fucking subnormal 1v1, bro 1v1, bro Ay, qué madre Déjala, déjala No puedo desaparecer Eres una mierda Eres una mierda Eres una puta gorda Gorda Subnormal Gorda Soy un árabe, bro No, no, no Popea Buen tiro, bro Te pego, te pego Tranquilo, tranquilo Tú eres una mierda, eh Tú eres una puta mierda No, no Es que tú eres una puta mierda, eh Soy demasiado visto Es que como nos hubieran colado esa Yo te mataba, eh En Fortnite Mira, bloqueo Escúchame, mira esto, eh Ahí está, botando con 10 de boost Qué bien Era buena, eh Cuidado Se me ha complicado a mí, eh Qué bien Se ha quedado FK Se ha quedado FK Ha vuelto, ha vuelto Era broma Qué buen tiro, nene Hoy No te subo el sueldo Pero tampoco Qué bien Qué bien, bro Luchando por un sueldo Qué bien Qué fácil, bro Los de todos los días Qué bien Métagos, métagos Tú no pares Qué bien, nene Ahí, ahí Para que salga ahí Mira Que en el marcador El marcador salga Como tú con un pico punto, ¿vale? Y tenemos miniatura Vale, vale Piensa, piensa Vale, vale, bro Nene saca su prime Y le suben el sueldo En el equipo, bro No, ahí está foteo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Qué bien Qué bien Qué bien Chique, sigue He estado a punto de llegar A mil puntos, ¿eh? No, no Han hecho por fe Tom score y quinto No, no, tú sigue, tú sigue Tú no pares, ¿eh? What the fuck? No O de GG O de GG Que bien Es como ven, ¿eh? Qué bien jugado O de GG O de GG